¡Hola de nuevo, Infonauta! En esta ocasión ha llegado el momento de realizar una reinversión y un retiro desde LTC Auto Mining. Sí, sí, has oído bien. Hoy es día 23 de abril de 2024 y ya me toca retirar y reinvertir lo que me ha acumulado en este último mes. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. ¡Ténlo en cuenta! Bueno, como ves, estoy en LTC Auto Mining, voy a entrar en mi Dashboard. Aquí podemos ver que tengo acumulados más de 140 dólares, de modo que lo que voy a hacer, en primer lugar, es reinvertir una parte de este balance en unos planes de minería. Para ello voy a venir a la segunda opción. Aquí voy a bajar, voy a seleccionar Depositar con mi cuenta interna, es decir, con lo que ya tengo acumulado aquí. Y como ves, en LTC tengo más de 148 dólares como hemos visto al principio, de modo que lo voy a seleccionar y voy a reinvertir en el segundo plan de 3.000 GHz por segundo por un valor de 30 dólares durante 30 días, de modo que voy a comprar 4 planes, o dicho de otra forma, voy a reinvertir 120 dólares en este segundo plan. Para ello bajo después de haberlo seleccionado. En este cuadro voy a poner la cantidad que voy a reinvertir, 120 dólares, y voy a pulsar en Spend. Me muestra un resumen, lo reviso. Esto me va a generar un total de 162 dólares y la potencia de minado que me va a dar son 12.000 GHz por segundo durante esos 30 días. De modo que le doy a Process y ya está. Aquí me está indicando que el depósito se ha realizado correctamente, se ha añadido correctamente. De modo que si vuelvo a venir a mi Dashboard, podemos ver que esto ya está minando con muchísima más velocidad. Y aquí ya tenemos activada la potencia que acabo de adquirir. Pues bien, estos 28 dólares, estos más de 28 dólares, voy ahora a intentar retirarlos a mi cuenta de Payit. Antes de hacerlo voy a venir a mi Wallet. Como podemos observar en LTC ahora mismo aquí, tengo 0. Así que vuelvo a LTC Auto Mining. Voy a venir a la opción Withdraw Funds para retirar los fondos. Voy a dejar seleccionado Litecoin, que es donde tengo mis fondos. Voy a seleccionar la cantidad exacta que tengo acumulada. Bajo y en este cuadro de cantidad voy a pegar esa cantidad. Ya está. De modo que ahora voy a pulsar en Request. Esto me muestra un resumen. Lo reviso, compruebo que sea la dirección de mi Wallet de Litecoin dentro de mi Payit. Compruebo también la cantidad que va a retirar. Y sobre todo, muy importante, verificar cuál es la cantidad que me va a llegar a mí en LTC. ¿De acuerdo? Que son más de 33 céntimos de Litecoin. Bien, estoy de acuerdo. Pulso en Confirmar. Y ya está. Aquí me está dando este mensaje de color verde con la ID de la transacción, como que ya ha sido enviado a mi Wallet. Pues bien, voy a volver a mi Dashboard. Compruebo que lo ha restado correctamente. Así que ya solo me queda volver a mi cuenta de Payit. Como es lógico, aquí todavía no lo ha reflejado. De modo que voy a venir a mi historial. Y efectivamente, aquí podemos ver, hoy día 23 de abril de 2024, vienen de camino estos más de 33 céntimos de Litecoin hacia mi cuenta de Payit. Y como ves, aquí me está indicando que está en pendiente o en revisión. De modo que voy a cortar aquí el vídeo y continúo en un momento. Y 15 minutos más tarde, como podemos observar, ya ha sido recibido y aceptado. De modo que si ahora voy a mi balance y compruebo cuántos LTC tengo, podemos comprobar que tengo 28 dólares. Es decir, algo más de 33 céntimos en mi cuenta. En fin, tengo que seguir asegurando que LTC Auto Minim funciona y paga como el primer día. Pero recuerda revisar el vídeo sobre la codicia en el que explico por qué no deberías utilizar ese tipo de páginas. ¿De acuerdo? En fin, ¡hasta pronto, infonauta!